María Paula Ochoa, ¿estuvo ahí? ¡Sí se puede! Los derechos de los inmigrantes son los derechos de los trabajadores. Lidaron cientos defendiendo a los beneficiarios del TPS mientras bloqueaban las calles de Wilmington, hasta ser arrestados por obstaculizar la vía pública. Es gente trabajadora, es gente que no pide limosna, es gente que trabaja ganando el sueldo por el sueldo de su frente. Horas antes, el caos rodeó un centro de detención migratorio. Sonando sin cocinas, varios camioneros salieron a defender los derechos de los tepecianos. Entre ellos César, su permiso para estar en Estados Unidos vence en un año. Si perdemos el TPS, perdemos nuestra licencia, perdemos nuestro trabajo, también posiblemente perdamos a nuestra familia, entonces hay mucho riesgo. El 12% de los beneficiarios del TPS son choferes comerciales que al perder sus permisos de trabajo dejarán un gran vacío en la economía del país. La mercancía no va a llegar al mercado, no va a llegar a todas las tiendas. ¡Sí, se puede! Y con cada día que pasa, están más cerca de caer en un limbo migratorio. Para muchos beneficiarios del TPS, el tener un estatus migratorio permanente es cuestión de vida o muerte, pues temen que al tener que dejar a Estados Unidos, tengan que enfrentarse a la situación de violencia que se vive en su país de origen que dejaron hace varias décadas. La inseguridad, las pandillas gobiernan, tallas, te mueres y no más uno más de las estadísticas, pero no hay justicia. Inmigrantes que no pierden la esperanza y aseguran no dejarán de luchar para permanecer con sus familias en este país. En un momento, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. ¡Gracias!